Oye, para la gente que le gusta el Takatá, ahora digo a Takatá, a Takatá yo el mío también. Oye, para la gente que le gusta el Takatá, a 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 Takatá. Oye, para la gente que le gusta el Takatá, a Takatá, a Takatá, a Takatá, a Takatá. Oye, para la gente que le gusta el Takatá, a Takatá, a Takatá, a Takatá, a Takatá, a Takatá, a Takatá. Oye, para la gente que le gusta el Takatá, a Takatá, a Takatá, a Takatá, a Takatá, a Takatá. Oye, para la gente que le gusta el Takatá, a 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 Takatá. ¡Taceta! ¡Taceta! ¡Hacete el taqueta que te gusta a ti, mami! ¡Taceta! ¡Taceta! ¡Taceta, bro! ¡Vamos subiendo! ¡Vamos subiendo! ¡Aplaudamos! 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 ¡Mucho bien, como hoy! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No, ahora es sobre la! ¡No, acá está! ¡Vamos subiendo a la niña! ¡Ok!